Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las notificaciones de Facebook. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir justo aquí a la derecha donde dice Notificaciones. Pulsamos y aquí aparecerán todas las notificaciones que os lleguen de Facebook. Es decir, todo tipo de mensajes, reacciones, comentarios, etc. Si queréis modificar qué tipo de notificaciones os llegan para activar o desactivar según lo que os interese, es muy fácil. Vamos aquí a la derecha donde dice Menú y a continuación vamos arriba a la derecha donde pone la rueda de ajuste. Una vez que estamos aquí, bajamos hasta la opción de Notificaciones, pulsamos aquí y aquí aparecen todo tipo de notificaciones. Es decir, podéis bajar y activar o desactivar en función a lo que queráis. Como están solicitudes de amistad, cumpleaños, grupo, etc. También os recomiendo que activéis esta opción si queréis tener notificaciones de tipo push. Y ya por último, para todos los que estéis en iPhone, si queréis activar las notificaciones para que no solamente os lleguen a Facebook, sino que también os lleguen a vuestro iPhone, vamos a Ajustes y a continuación bajamos hasta la parte de Notificaciones. Una vez que estamos aquí, bajamos hasta Facebook, es por orden alfabético, por lo que buscamos por la letra F y le damos a esta opción para permitir notificaciones. No hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. A partir de ahora, si lo dejáis de esta manera, también os llegarán las notificaciones a vuestro dispositivo. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.